Muy buenas a todos chicos, soy JonnyStoneGamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Grand Theft Autos San Andreas. Muy bien, en este video vamos a estar continuando con la misión número 39 del juego, misión número 39, actualmente estamos en San Fierro, hemos llegado a la nueva ciudad de San Andreas y bueno, bienvenidos sean todos a San Fierro. San Fierro es una ciudad lujosa del juego y bueno, vamos a estar completando bastantes misiones acá, vamos a estar bastante tiempo en San Fierro hasta que lleguemos a un nuevo sector. Esta sería la tercera temporada del juego, es el comienzo de la tercera temporada y vamos a darle paso a la primera misión de San Fierro, a la primera misión acá en San Fierro, la cual sería la misión número 39 del juego actualmente. Bueno, vamos a comenzar con la misión número 39, Weird Flower in Yohael. Esta misión si no me equivoco es, si no me equivoco es, usa flores en tu cabeza o algo así. Ok, vamos a ver. Acá vamos a comenzar con el garaje que nos han otorgado desde el video anterior. Vamos a comenzar levantando este garaje, el cual lo vamos a estar usando para un negocio. Ok. Tienes razón. Jajaja, bueno. Vamos a estar haciendo las misiones Ya comenzando con esta En esta misión lo que tenemos que hacer Es reunir a la gente que nos va a estar Ayudando a levantar Este garaje El cual, bueno, lo vamos a usar Para un negocio Vamos a ir con Trut Y vamos a ir a buscar un par de personas No estoy seguro cuántas Creo que cuatro O tres, no estoy muy seguro Así que, bueno Vamos a ir de una vez con Trut Que nos dice Todo esto Que vayamos a buscar a los compañeros Que vamos a estar Este Recogiendo en este En esta misión, ¿no? Obviamente Yo dejo apagada la radio Pero voy a meter canciones de fondo Para que no se aburran Vamos a ir De frente Vamos a doblar acá Y vamos a estar llegando A otro grifo El cual vamos a estar Buscando a un pendejo Esta es una estación de servicio Y vamos a ir a buscar a este pendejo El cual nos va a estar ayudando A levantar este garaje, ¿no? Muy bien Vamos a entrar por acá Y vamos a llegar al objetivo Muy fácilmente Ok, tocando acá Acá nos van a decir Pusa Block Magic Para tocar el claxon del coche Yo en mi caso voy a apretar La tecla H Con la cual Vamos a Llamarlo a Chetro Que nos va a estar ayudando Chetro Pobrecito Si ese es tu nombre Dios mío No creo que ese sea su nombre verdadero, ¿no? No creo Supongo que es un apodo Supongamos Bueno Ya, dale Hola, hola Ok, vamos ahí a pasar por un hospital ahora Así que, bueno Ok Dale Ok Vamos, dice Dale Ok Vamos por el símbolo más Que se ve en el radar El símbolo más rojo Que es un símbolo de médico Así que vamos ahí para allá Ok Ok, dale Vamos por acá Creo No estoy muy seguro Vamos a tratar de conducir bien Porque este coche tenemos que Este, cuidarlo Ya que son varios lugares Los cuales tenemos que ir Y tenemos que cuidar bastante el auto Así que vamos a ir por acá Vamos a ir por acá atrás nomás Y vamos a ver si llegamos bien Que no me la creo nada Porque de verdad que yo manejo para la mierda Y siempre choco con todos Pero bueno Vamos a hacer la excepción de esta misión Y vamos a ver si logramos Cuidar el vehículo Para llegar al objetivo Ok, nada Creo que Creo que es por acá No, no, no Me mandé mal Pero creo que puedo Mierda Me mandé mal Acá creo que hay un atajo Vamos a ir por acá Vamos a cortar camino por acá Y vamos a llegar Al otro lado Sí, me mandé mal Pero bueno Soy una bestia Ok Estamos acá en la otra esquina Y ya llegamos a ese hospital El cual nos han dicho que Vengamos para acá ¿No? A buscar otro penejo Sanfierno American Center Ok Apago en la cara Ok Ya, dale Ok Muy bien Ahora vamos a ir a una terminal de tranvía Y vamos a ir a buscar otro penejo Vamos a ir a hablar Dale Vamos para allá nomás Y vamos a buscar al otro penejo Ya este es el tercer punto en el radar El cual no van a estar hablando Por suerte Los lugares Donde tenemos que ir No están tan lejos Que digamos Así que Bueno Esa es una ayuda bastante buena Vamos a tocar la bocina O el claxon Para que este otro penejo El cual se llama Dainé Que venga con nosotros ¿No? Dainé Ok Esos nombres que le ponen Ya, dale Ok Lo que no entendí ¿Por qué nos mandan a Nos mandaron Al hospital Si no recogimos a nadie En el hospital? Da igual Ok Ah, dale Este penejo Va ahí hasta el garaje Y se va a reunir Con nosotros allá Ok Ah, claro Porque este tiene el auto El cual vende Hot dogs O pancho Como se dice En mi país En mi país Se le dice Panchos O salchichas Dale Da igual Ok Los hot dogs Perritos calientes Ya, dale Ya, dale Ya, dale Ok Ahora vamos a irse cuadrado O no sé lo que sea Esa botella azul No sé si es una botella Ok Esto Vamos a verla Ah, es un símbolo De policía Ok Ya, dale Vamos para allá Sí, me fui al radar Para ver qué era No para Ver Para saber por dónde ir Yo me conozco Todo este mapa Así que No hay problema Y el único lugar Es donde me puedo perder Es en los campos Como hemos pasado En la temporada anterior De San Andreas Ok El objetivo No está tan lejos Así Eh, creo que está En la estación de policía Claro Obviamente Ok Ya, dale Muy bien Ya, vamos a este objetivo El cual nos está marcando Acá Y Mira esos ojos De De true Esos ojos de salchicha Dios mío Ojos de aceituna Que diga Dios mío Bueno, salchicha Porque obviamente Tiene los ojos salidos Un poco más Dios mío Qué pendejada Ya, ok Zero Ok Zero Ya Zero Es otra persona El cual nos va a estar Ayudando más adelante Eh, creo que ahora Lo vamos a ir a buscar A Zero Así que bueno Vamos para allá Eh, el objetivo Creo que Eh, estaría como Unas Siete cuadras De verdad No estoy seguro Vamos a ir para allá Nomás Sin contar La mierda Eh, simplemente Vamos por las carreteras Fácilmente Y no nos complicamos La vida Yendo por los caminos Que no son Porque si no La estamos fregando todo Ok, nada más Eso sería Eh, en resumen Lo que tenemos que hacer Ir por las rutas Obviamente Sin, este Chocar nada Ir bien Yo de verdad Estoy tratando De hacer la excepción Por esta misión Y no chocar nada Casi choco un policía Puta madre Ok Eh, ok El objetivo está acá A la derecha Y a la izquierda Y ya estaríamos llegando A el cuarto objetivo En esta misión La cual Bueno No, me ha llevado Miren, miren, miren Un helicóptero ahí Chiquito volando ¿Qué carajos? ¿Qué carajos es eso? Ah, es un juguete, ¿no? Ya, ok Ah, tocamos la bocina de nuevo Y va a venir acá A su lado A su lado Ok Ah, claro Es el juguete De Zero Zero LC Ok Ya Ya, hola Muy bien Y acá vamos a Eh, vamos por este lado Acá hay una pistola Una Deagle ¿O qué carajos es eso? Hay una pistola Y a ver A ver si me sirve Un momento Quiero ver Que arma es esa Porque puede que me sirva Ah, creo que tengo yo Pistola, ¿no? Claro Tengo pistola No, mejor no Porque esta arma Me sirve más De verdad Que carajos Oye Salta a la pared Ok Había saltado Y volvió de nuevo A donde estaba Que carajos Da igual Ok Vamos ahora Ah, ya A nuestro garaje De una Mierda No quería chocar Choqué casi al final De la misión Que carajos Bueno, no importa Es un rocecito Muy pequeño Así que bueno No hay problema Y bueno Ya el otro pendejo Ya está acá Con su camineta Con su auto De hot dogs Ok Hemos llegado Excelente Ya hemos reunido A toda la gente Que nos va a estar ayudando A levantar este garaje Para hacer el negocio O que Bueno, no estoy muy seguro Para qué va a ser este negocio Pero Con toda esta gente Junto con César Y Ken Vamos a estar Este Rearmando O Levantando Este garaje Para Nuestra Ay Como puedo decir Para Que nos puedan ayudar ¿No? Ok A nuestro favor Eso es lo que quise decir Este garaje Va a ser a nuestro favor Vamos a poder Vamos a poder Conseguir dinero Vamos a poder Hacer más misiones Y toda esa vaina Ok Ya dale Una inmobiliaria Así es Este garaje Vamos a Levantarlo Para ir reuniendo Creo que los vehículos No estoy muy seguro Ya que Enfrente De este garaje Vamos a tener Una inmobiliaria Y bueno Misión superada La inmobiliaria Sería Esa Esa casa Que se ve ahí Al fondo El cual dice Wang Esa es la inmobiliaria Que vamos a ir Este Levantando Con este garaje ¿No? Y bueno Como siempre Tenemos que llamar Llamarnos A tener la llamada Y ver Quien carajo Es la persona Que nos está llamando Ok Este es Zero 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 No va a estar Dando misiones Para el juego Obviamente Pero Estas misiones De Zero No son Este Creo que no son Los finales De verdad No estoy seguro Zero Se ha Este Agregado Al radar Vamos a ver El mapa Y Zero Se aparece Acá Tenemos Dos objetos Dos objetivos Que diga Dos objetivos Que diga Para Este Hacer Más misiones Así que bueno Eso ha sido todo En este video En este video Esta misión Y bueno Ya vamos a ir Este Continuando En el siguiente gameplay Como pueden ver En el radar En la inmobiliaria De los autos En el radar Se ve la casita roja La casita roja Quiere decir Que Bueno Estos lugares Que se pueden comprar Aún No están disponibles Para comprar Para comprarlos No obviamente Y bueno Que mierda Es eso Que flota Ahí Un momento Que es eso WTF Esta flotando Que carajos Esta flotando Bueno Da igual Ya investigare Que carajo Es eso Así que bueno Acá terminaba Esta misión Y vamos a continuar En el siguiente gameplay De grande Fauto San Andreas En la misión Número 50 Para el próximo gameplay Un like Chicos Compartete Les ha gustado Y nos veremos En la siguiente misión De grande Fauto San Andreas Chau chau Un abrazo A todos Bye Los quiero Chau chau Los quiero Chau 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 ¡Gracias!